Bueno jugones, pues vamos a hacer unas aperturas aquí a los Worldwide antes de que se agoten, ya he sacado el gratuito Como se veis en la semana pasada sacamos el bueno, el mejor de la caja y ya no tiramos más Así que vamos a ver si esta semana tenemos la misma suerte Tenemos por un lado a Lewandowski, aunque ya tenemos un Lewandowski gratis Tendríamos también a Saka, Tepol, Muslera, Sotil, Tilman, Totti Gómez, Mosquera, Takanyi y como veis Isaac Vamos a hacer la tirada y vamos a ver que me toca, vamos a la de una, a la de dos y a la de tres Ojo es Isaac Pues tenemos el delantero de la Premier, 94 y media Muy bien, pues vamos a bloquearlo Y vamos a intentar a ver si nos sale ese Saka, vamos a darle una más, a la de una, a la de dos y a la de tres Ojo, vamos a De Paul Bueno, pues no está mal Ya tenemos el jugador del Atlético de Madrid Y Como veis no pinta mal, pinta bien Vamos a bloquearlo El jugador como veis, pues que puede jugar en todas las posiciones del centro del campo Incluido extremo izquierdo y también extremo derecho Y también segundo delantero O sea, es un jugador mega polivalente Ahí lo vemos Muy bien, vamos a por otra tirada Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres Bueno, pues nos ha salido Sotil Ahí está Lo vamos a bloquear Interior izquierdo, extremo derecho, extremo izquierdo Tenemos jugador de la liga italiana Y bueno, carta normalita, ¿no? No es muy destacado, la verdad Y vamos a por la última Vale, tengo que hacer hueco Tengo que hacer huequito En el club Porque tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos overbooking Tenemos overbooking, chicos Vamos a hacer alguna limpia Vamos a quitar, no sé Quien borramos Cartas random que tengamos por aquí Que tenemos muchas, ¿eh? También tengo muchos jugadores del equipo a la semana Claro, tenemos Kevin De Bruyne Un David Silva Que ya Está como muy caducado, ¿no? A ver, a ver No sé, no sé No sé, no sé Quien descartar Mira, vamos a descartar Este jugador, por ejemplo Vamos a filtrar por No, voy a Con puntos de progresión, a ver No sé Esto me hace un filtro muy raro Mira, esta carta, por ejemplo Vamos a ir Esto es de México Este filtro es una castaña Vamos a Vamos a ver Vamos a ver si puedo Tengo muchas cartas Que tengo 542 jugadores Es una locura Hay muchas cartas Que no nos valen para nada Que las tiraremos Pero Vale, mira Por ejemplo Esta 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 Vale Quien más Quien más Es el portero La Juve Estoy borrando cartas Normales Vale Un David de Gea Que tengo por aquí Normalmente Las especiales Me las suelo quedar Aunque estén caducadas Salvo que Hay alguna Que no me llame mucho La atención La mayoría Me las suelo quedar Pero las normales Como las puedo volver a sacar Con Con los gps Pues me dan un poco igual Bueno Yo creo que ya hemos Quitado unas cuantas Si, mira Tengo como 8 huecos Ya Tenemos ya como 8 huecos Vamos a dejarlo en 10 huecos Para cuadrarlo Y esta carta De la liga francesa Perdón Y Ahí está Vale Ya tengo 10 huecos Vamos a por el último Fichaje De la caja Y A la de una A la de dos Y a la de tres A por ello Ojo Dante Bueno Pues con este jugador Me despido Espero que os haya gustado Este pack Copering Del día de hoy Para más Darle like Y suscribiros Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!